Hola amigos, les habla el profesor Mario Alberto Becerril Espinosa y me encuentro en Pilar Estraltenco. En este video daré una breve explicación de fracciones, decimales y porcentajes. El vocablo porcentaje se utiliza para escribir los números bajo la apariencia de una fracción de 100. El símbolo de este concepto es el cual se denomina por ciento y se traduce como de cada 100. Por ejemplo, 10% es un porcentaje que se escribe como y que se entiende como 10 de cada 100. Para convertir una fracción a decimales empleamos la división donde el numerador irá en el lugar del dividendo y el denominador en el lugar del divisor. Tomemos el ejemplo de 10 centésimos, donde el 10 va en el lugar del dividendo y el 100 en el lugar del divisor. Apliquemos esto a un séptimo, el cual representamos en forma gráfica como un círculo o un segmento de longitud 1, dividido en 7 partes iguales, donde hemos indicado un séptimo y utilizando la división lo convertimos a decimales. Una vez obtenidos los decimales, rápidamente obtenemos el porcentaje. Concluimos que un séptimo es equivalente a 142 milésimos y en porcentaje equivale a 14.2 de cada 100 o bien 14.2%. Ahora en otro ejemplo tomemos un octavo, que es equivalente a 125 milésimos y esto a su vez equivale a 12.5%. Ahora hagámoslo rápido, forma gráfica, 14 centésimos, decimal 14 centésimos, porcentaje 14%. El siguiente, 27 de 100, 27 centésimos, forma gráfica 27%. Con los siguientes ejemplos practiquen. Al extender el concepto de porcentaje, se puede hablar de personas, animales o cosas que forman un conjunto. En el siguiente ejemplo, nos referimos a un grupo de seis dinosaurios, en donde cada uno representa un sexto del conjunto de los seis dinosaurios, sin importar su tamaño, color, etcétera, etcétera. Y podemos extender las ideas de fracción, decimal y porcentaje. Una vez entendido esto, lo podemos aplicar a otros conjuntos. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos y síguenos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.